Kerem Bursin está en el país, uno de los periódicos más importantes de España. Aficionados españoles aplaudieron el turco. Kerem Bursin literalmente conquistó España. Participando en el 25 Festival de Cine de Málaga como invitado de honor, Kerem Bursin fue aplaudido por sus fans como el turco. Kerem Bursin viajó a España para asistir al 25 Festival de Cine de Málaga, que se celebró entre el 8 y el 27 de marzo, como invitada de honor. Fue recibido con gran entusiasmo en España. Los fanáticos hicieron fila para tomarse una foto con Bursin. La atención del guapo actor en la alfombra roja, especialmente al entrar a la premiación, fue increíble. Esta situación también fue reportada en El País, uno de los diarios más importantes del país. En las noticias sobre el festival, dijo, cuando el actor turco Kerem Bursin pasó por la alfombra roja, sus fanáticos gritaron el turco. Carlos Quilles, uno de los periodistas más famosos del país, escribió lo siguiente sobre Kerem Bursin en su noticiario, Kerem brilló con luz propia, contagiando su más seductora sonrisa y extraordinaria amabilidad a quienes se acercaban a él, que eran cientos de personas mientras ya estaba con él. Kerem es un hombre hermoso, un gran actor, pero mejor persona. Un hombre sencillo tocado por la varita mágica del talento. Kerem Bursin ganó una reputación mundial, especialmente después de que la serie de televisión Sensile Cup fuera transmitida en 85 países. Los aficionados españoles también esperaban con ansias la llegada de Kerem Bursin a su país. Los aficionados españoles, que compartieron su emoción en las redes sociales días antes de la visita de Bursin, recibieron a Kerem Bursin con gran entusiasmo.